Hola, mi nombre es Flor María Lozano y el de mi compañero Isaac Gulloso. Somos estudiantes de mantenimiento de equipo biomédico de la institución universitaria ITM. A continuación, les contaremos un poco sobre la historia de nuestra universidad. La institución universitaria ITM es un instituto de educación superior acreditado y reacreditado en alta calidad, con orientación, vocación y tradición tecnológica situado en la ciudad de Medellín. El 20 de diciembre de 1944 inició la historia de la universidad cuando el alcalde de turno de la ciudad de Medellín sancionó el Acuerdo 91 del Consejo Municipal. Por eso se creó el Instituto Obrero Municipal como una institución de educación superior con el propósito de brindar formación a las clases trabajadoras de la ciudad de Medellín que en esa época crecía como la ciudad industrial de Colombia. El primer rector del instituto fue el médico Juan Duque Betancourt. 1945. Instituto de Cultura Popular. El 13 de diciembre de 1945 se dio un cambio de nombre. Pasó de llamarse Instituto Obrero Municipal a llamarse Instituto de Cultura Popular, haciendo un mayor énfasis en la extensión cultural y en la enseñanza gratuita. En el año de 1946 el gobierno expidió la ley 143, que definió los diversos niveles de formación profesional y reglamentó la educación de Colombia, lo que dio paso a que en el año de 1947 el Instituto de Cultura Popular se trasladara a un nuevo local ubicado en la carrera 55 con la calle 51. Esta sede principal funcionó hasta 1974. El 16 de marzo de 1949 el Acuerdo del Consejo de la Ciudad le cambió de nuevo el nombre del Instituto de Cultura Popular por el de Universidad Obrera para volver a la inspiración de sus creadores. Ya para esta época se especializó en cursos a la atención prioritaria a los obreros textiles en oficios como mecánica, soldadura, carpintería, zapatería, electricidad y modistería. Así que se dijo que era una educación a la carta, porque el alumno podía escoger el horario que conviniera con sus necesidades, dado que las clases se distribuían teniendo en cuenta las horas libres de los trabajadores. Instituto Popular del Municipio de Medellín En 1953 se le cambia el nombre de Universidad Obrera por Instituto Popular del Municipio de Medellín. En esta era el cuerpo docente. Creó una alianza entre ellos para proteger sus derechos. Así, si un docente era vulnerado injustamente, todos salían a defenderlo. Y para ser consecuentes, los miembros de la alianza ajustaron su conducta a sus deberes docentes, a la Constitución y a las leyes de Colombia. Desde ese entonces, esa alianza se mantiene firme. En el año 1957, dejó de llamarse Instituto Popular del Municipio de Medellín y vuelve a llamarse Instituto de Cultura Popular. Para el año 1958, la situación educativa se caracterizó por el abandono al que sometieron a los sectores más desfavorecidos, especialmente en área rural, y el privilegio de los grupos económicos políticamente articulados que utilizaron la educación para legitimar su estatus. Desde ese entonces, el Instituto había entrado en una crisis hasta principios de la década de los 60. Su accionar transcurrió sin aportes significativos a la oferta educativa. Luego de esa época, el Instituto dedicó su actividad docente a la alfabetización y a completar la cultura básica de los trabajadores mayores de 15 años y a ofrecer, además, instrucción artesanal, industrial, comercial y artística. Instituto Popular de Cultura En el año 1967, se le cambia nuevamente el nombre al Instituto de Cultura Popular e inicia a llamarse Instituto Popular de Cultura. Su desarrollo inició a partir del año 1968 con los programas Enseñanza Básica y Alfabetización para Adultos, Ciclos Básicos de Enseñanza Media en San Antonio de Prado, Capacitación Laboral en Mecánica, Electricidad, Modicería y Comercio, y Enseñanza Artística. Durante esa época, el SENA registró su significativo crecimiento. Su dinámica se movió en torno a las diferentes alternativas para la educación formal. Para el Instituto Popular de Cultura, el SENA representó una entidad educativa semejante, la capacitación que ofrecía, pero diferente en materia financiera. En 1991, inspirados en los cambios de la nueva Constitución, que resaltó la importancia al conocimiento científico como elemento fundamental de la cultura y reconoció a las regiones e instituciones en la definición de sus propias estrategias para el mejoramiento educativo. El Consejo de Medellín expidió el Acuerdo 042 del 18 de septiembre, en el cual facultó al alcalde Omar Flores Vélez para reorganizar al Instituto Popular de Cultura IPC como establecimiento público con el nombre del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. En 1992, se establecieron los máximos órganos de gobierno como lo fueron el Consejo Superior, el Rector y el Consejo Académico. Los tres primeros programas de educación tecnológica fueron Tecnología en Electromecánica, Tecnología en Dibujo Industrial y Tecnología en Secretaría de Ejecutivo. Para el 17 de julio de 1996, el municipio de Medellín entregó a la institución una casa adquirida por la alcaldía, la cual fue propiedad del señor Lorenzo Bustamante, ubicada en el barrio Prado, contigua a la estación del metro. En el año 2002, la Escuela Popular de Arte, ubicada en el barrio La Floresta, fue adscrita por parte de la alcaldía al ITM, con el objetivo de profesionalizar los programas que allí se ofrecían. El 12 de diciembre de 2005, el Ministerio de Educación aprobó por resolución 61-90 el cambio de carácter académico del ITM, pasando de institución tecnológica a institución universitaria. En junio de 2006, la Fundación Fraternidad Medellín adquirió el predio del Colegio San José por encargo de la alcaldía de Medellín. El ITM inició adecuaciones físicas en este campus para ampliar la oferta de educación superior en la ciudad. El 14 de marzo de 2014, el Ministerio de Educación Nacional otorgó al ITM la acreditación institucional por el término de seis años, en reconocimiento a la calidad de los procesos y programas académicos. Para el 24 de julio de 2020, la universidad recibió por parte del Ministerio de Educación la renovación de la acreditación institucional en alta calidad por ocho años más. Durante el segundo semestre de 2020, más de 24.000 personas estaban estudiando en la institución universitaria ITM, la cobertura más alta de nuestra institución hasta ese entonces. El trabajo para la permanencia estudiantil y matrícula cero permitieron ese gran logro. La institución universitaria cuenta con más de 70 años de historia, en los cuales muchas personas han logrado cumplir sus sueños y convertirse en grandes profesionales y ciudadanos globales. Actualmente, el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM es la institución universitaria más importante de Colombia, basada en talleres de investigación centrados en la ciencia, la tecnología y la sociedad.